Y volvemos a saludar en la mañana a Pablo Callejón para ver qué temas Pablo nos va a traer ahora. Bueno, lo que antes era siempre un análisis mensual, y en todo caso en las comparaciones intermensuales e interanuales, con este contexto inflacionario se ha convertido en un debate semanal. Saber semana a semana cómo va transcurriendo el contexto inflacionario. Y dejemos correr y va a ser día a día, ¿no? Y eso ya lo conocemos. Bueno, ojalá que nos lleguemos a esa situación, pero la hemos vivido en la Argentina. Sí, pero claro, claro que sí. Con la hiperinflación los precios cambiaban de la mañana a la tarde. A la tarde, sí. Eso formaba parte del desborde que significaban los contextos inflacionarios finales de los 80, principio de los 90. Pero aquí ha comenzado a surgir un análisis semanal de la inflación. No por el INDEC, que realizan la tarea mensual, sí por algunas consultoras y cámaras empresariales. En Córdoba, por ejemplo, la Cámara de Almaceneros, a nivel nacional, la CAME, que han comenzado a determinar, bueno, qué está ocurriendo semana a semana. Y esto, ¿por qué tiene aquí un valor importante? Esto está relacionado fundamentalmente a la asunción de Bataque. La renuncia de Guzmán y la asunción de la nueva ministra se dio en un marco de incertidumbre, de remarcas, de especulación, de maniobras por parte de aquellos que pueden sacar una tajada de toda esa realidad. Es por eso que saber cómo impactaron las dos primeras semanas de julio nos van a poder, de alguna manera, adelantar lo que puede suceder cuando concluya la evaluación del mes, ¿no? Todo parece indicar que la mala noticia que nos llegó en junio, donde hubo una modificación de esa desaceleración de la inflación, habíamos tenido en mayo un 5,1, en junio nos fuimos nuevamente a 5,3. Parece que en julio vamos a estar más cerca de lo que sucedió en marzo. Bueno, todos dicen 6, ¿no? El numerito. Por lo menos en 6. Por lo menos en 6. En marzo había sido la gran debacle con 6,7. Bueno, dijo Guzmán en aquel momento va a ser la inflación más alta del año. Bueno, esto finalmente no ocurrió, ¿no? Esperemos que sí. Bueno, puede suceder que sea la más alta del año, pero dijo que a partir de ese momento empezaba a bajar. Claro, iba a ser progresivo. Ya está, ya se quebró ahora. Y eso ya se quebró, ¿no? Ya se quebró en junio. Puede que a lo mejor esa sea la más alta. Ojalá. Ojalá que así sea. Lo que sí está claro es que ese proceso de desaceleración se rompió en junio y es muy probable que en julio, por lo que indican los indicadores, salvo que haya o un error de las consultoras o un cambio en los próximos 15 días de baja de precio, o lo que no imaginamos, nos va a llevar a ese escenario. Y es una problemática que pensando en el acumulado anual, porque hoy estamos en un 60 y pico por ciento de acumulado anual, nos podría llevar ya incluso a no pensar solo en un 70%, sino comenzar a hablar de un 80% de inflación anual. Es decir, cada dos o tres meses le estamos agregando 10 puntos a la inflación interanual. Lo que habla de una realidad muy compleja. Pero vamos a ver qué indican las consultoras de lo que ha sucedido, al menos en las primeras dos semanas. La inflación volverá a acelerarse en julio, según pronostican las consultoras privadas. Advierten que el índice de precios al consumidor subirá este mes en torno al 7%. Entre el 6 y el 7% sería la inflación de julio. Según distintos reglamentos, las primeras dos semanas ya hubo una suba del 4%. En dos semanas, está bien que la primera fue el mayor impacto. Por lo cual, no es que vamos a imaginar un 8% al final de la... Sí, no se suma. No se suma, pero no lo sabemos. Es un marco de mucha incertidumbre. Pero el piso 6 es altísimo. El piso es un 6. Estiman incrementos, por lo menos con un piso del 6%. Se trataría de un dato sensiblemente mayor al registrado en junio, cuando esta división trepó un 4,6% y tuvo la mayor incidencia en el IPC general que resultó con un alza del 5,3%. La consultora Ecolatina, que brindó un primer pantallazo de lo que ocurrió en la primera mitad del mes, el IPC que realiza la firma trepó un 7,9% en la primera quincena de julio. Para la consultora, el rubro de alimentos y bebidas, y acá atención, marcó un alza del 8,1%. Bueno, este es otro dato, Pablo, que están rescatando algunas consultoras privadas, ¿no? Porque en los últimos dos meses los alimentos estuvieron por debajo del índice general. Bueno, aquí se rompería ese esquema. Los alimentos subirían por encima de la inflación general. Y esto se puede ver claramente cuando vamos al supermercado, cómo se han remarcado los precios en apenas 15 días, adelantándose, decían los empresarios, un eventual congelamiento, a lo que puede suceder con los precios cuidados, hubo un marco especulativo, 4 o 5 firmas tienen la capacidad de resolver los precios de los alimentos en la Argentina. Bueno, subieron un 8,1%, y es una locura, porque esa inflación, la del 8,1%, es la que define gran parte de los ingresos en los sectores medios y bajos. Claro. Bueno, el impacto es muchísimo. Es muchísimo. Más allá del impacto general de la inflación, cuando vos evaluás alimentos y bebidas, estás apuntando fundamentalmente a los sectores más vulnerables. La consultora LCG marcó en la segunda semana de julio un aumento del 1,5%, en los alimentos acumulaba una suba del 4% en la primera semana, lo que habla también para la consultora LCG que al menos en alimentos el aumento mensual sería equivalente a un 8,2%. Vamos a la consultora ECOGO, que registró una variación del 1,4% en la segunda semana, pero en la inflación de alimentos con su bien en el lugar, aquí es un poco más baja de lo que plantean las otras dos consultoras. Habla prácticamente de un 6% en alimentos, que sería dos puntos por debajo de lo que señalaron las otras dos consultoras. La consultora Focus Market remarcó que en julio las expectativas de inflación para Focus Market van a estar por encima del 7%, lo que así sí convertiría a la inflación de julio en la más alta del año. En la más alta, sí. Con todo corregimos nuestra proyección de inflación, que para Focus Market podría alcanzar el 90% anual. Porque lo que hay que señalar es que no es que si vos mantenés un 5, 6% mensual, vas a tener un 60%. No, porque ese 6% se suma al 6% que tuviste el mes anterior. Por lo cual podríamos estar, ya las consultoras hablan de un 80%, un 70 y pico, y hay algunas que refieren al 90%. Bueno, escuchando especialistas y observando especialistas te dicen, si tenemos una inflación cercana al 7%, que la vamos a tener, según estas cuentas, bueno, ya es imposible que baje del 70% la inflación anual. No, no, claro, no hay manera de que eso... No, no, no hay manera ya, porque tenemos que caer en los últimos meses a una inflación de 2 o 3 puntos, algo que evidentemente no va a bajar tan rápido. Bueno, el debate que seguramente es el que se plantean hoy los diferentes gremios y las organizaciones sociales es, bueno, ¿y qué va a pasar con los ingresos? Porque la ministra Bataki no ha dado ninguna señal desde que asumió en este sentido. La ministra Bataki llamó a los gobernadores y no fue nadie, Pablo. Bueno, pero en particular con el sector de los trabajadores no ha dado ninguna señal. Pero no le responde el mercado, no le responden los trabajadores, la CGT, las organizaciones sociales, y no responden los gobernadores, digamos. Ha comenzado en una tarea muy difícil. Muy compleja, pero igualmente la ministra decidió hablarle a los mercados, y no a la gente. Habrá que ver cuánto se sostiene. Bueno, pero le responden con un dólar blue y un riesgo país altísimo. Es que los mercados no se calman. Los mercados ven debilidad y buscan obtener un mayor beneficio. Ese es el sentido de los mercados, ¿no? Es tratar de aumentar la rentabilidad. Entonces, ante la vulnerabilidad política y medidas que van en consonancia, dice, bueno, queremos más. Y por el otro lado, el sector de los trabajadores, que ha comenzado a ver una movilización que nunca había ocurrido en estos años de gobierno de Alberto Fernández. Está bien que en medio de una pandemia, pero nunca había habido una movilización en las casas como la que está ocurriendo ahora. Que se ha centralizado, particularmente en Buenos Aires, en las grandes capitales, pero que comienza a vislumbrar un malestar creciente de los sectores sociales. Bueno, la CGT la mantiene para el 17 de agosto. La CGT mantiene para el 17, pero con una consigna, al menos de la CGT, de reclamar contra la inflación en una generalidad. Es decir, ¿contra la inflación quién es? Son los especuladores, son las empresas, el gobierno. Han hablado de ir contra la inflación como concepto, no contra el gobierno. Por ahora, la CGT ha sido un poco crítica. Pero en clave política se le mueven a Alberto. Habrá que ver cómo son los discursos. Hasta ahora la CGT, y a mí me sorprende mucho, en realidad no es que me sorprenda, digamos. Me parece preocupante que no haya un discurso de la CGT en defensa de los trabajadores. No lo hay. En ese mecanismo de querer resguardar al gobierno o de seguir acompañando al gobierno, en ese recelo muy cauteloso, no ha habido manifestaciones en este sentido. Habrá que ver si son las bases las que terminan impulsando ese reclamo. Porque es evidente que los trabajadores están muy disconformes sobre la pérdida del poder aquisitivo. Y si, cuando ves estos números, igual al almacén no te alcanza para la comida. Se adelantaron las paritarias, Mariano. ¿Para qué? Se adelantaron las paritarias, ¿para qué? Porque los acuerdos estuvieron rondando el 50 y pico, muy poquitos. Creo que son tres gremios, cuatro, los que superaron el 60%. El resto, y ese era el objetivo, como para decir, bueno, a ver si le ganamos uno o dos puntos a la inflación y recuperamos lo que perdimos en los últimos cuatro años. Aquí es evidente que habrá una pérdida brutal del poder aquisitivo, salvo que exista o una decisión del gobierno de un aumento compulsivo o un bono, te diría casi a esta altura, importante como para compensar las pérdidas de los últimos tiempos o un cambio de paritaria donde el piso sea el 70. Estamos en un escenario muy complicado para la pérdida del poder aquisitivo de aquí hasta fin de año. Gracias, Pablo. A ustedes.